¿Qué pasa, Timmy? Sí, yo. Tranquila, Mabel. Nosotros nos ocupamos. Me debes decir si no es mil cañas. Pensaste que me iba a quedar en mi casa como un imbécil, ¿no? Pero ya la policía sabe de ti y de los demás delincuentes que trabajan contigo. Tu hermanita fue la que nos jodió. ¡No! ¡Te jodí yo! ¡Te jodí yo! René Cisneros. Vamos a comenzar desde el principio. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¿Su amigo le explicó las condiciones? Sí, me dijo que usted es como un corredor, pero en vez de con las casas, con los carros. Bueno, sí, más o menos. Usted me dice que auto desea, y yo me ocupo de buscar a alguien que quiera vender un carro como ese. Le hago la entrega con un 5% del precio por la gestión y los gastos. ¿Le parece bien? Aquí está lo que me pediste. Otro paso resuelto. Muchas gracias. Supongo que también le habrá explicado que no entró en regateo. También me dijo. Pero bueno, siempre debemos partir de un precio razonable, ¿no? Mis precios generalmente son razonables. Yo busco el auto y pido un precio al dueño. Si me parece razonable, pues entonces me pongo en contacto con usted. Ok. Bueno, lo único que sí me gustaría es probarlo, usted sabe. Claro. Lo va a comprar algo tan caro sin antes probarlo. Si le gusta, vamos al notario. Dejamos todo legalizado. Y usted solo tiene que darle gasolina y lo mueva. No. Oye, Miguel no ha llegado Bueno, en cuanto entre por la puerta Dile que me marque para acá Bueno, ¿y qué tiempo más o menos le tomaría? Como se podrá imaginar Yo tengo tanto apuro como usted Resolver su problema Lo que pasa es que yo no soy mago Me puedo tardar dos días, dos semanas No sé Siempre será el menor tiempo posible No se preocupe Yo lo comprendo Bueno, ahora dígame qué auto usted tiene Un lado El 2107 Esos carros están entre 19 y 22 mil se usan Pero bueno, es que Usted sabe, por el tema de las piezas y todo lo demás Por lo menos no se desaparece Sí Y que ese es el que me gusta, imagínate Bueno, no le robo más su tiempo Aquí le dejo mi tarjeta Cualquier cosa En cuanto tenga algo, me llamo No se preocupe ¿Cómo te lo vay? A ver, espera No, a ver ¿Todo está bien? Muy bien, muy bien Está muy bueno ¿Cuándo le metemos mano? Y se ve tranquila la zona ¿Cuándo le metemos mano? Estoy ligada a verlo con una olla Estaba preocupada por ti ¿Tú no tienes nada levantando? Sí, vamos a ver Vamos a hacer café Oye Tenemos un nuevo cliente Sí Está bien Dale Necesito que vengan urgente Oye, que urgente te dije, viejo Que ya vamos para allá Llega, pero no te pase Dale, muévete Tú vas como siempre a tu parte Que yo me encargo de la mía Tú lo ves todo tan fácil Las cosas cada día se complican más No temes a lo difícil Que tú sabes hacer las cosas Además, no eres ni la única notaria Ni la única mujer que conozco Es cierto No soy la única Pero tengo copia de todos los documentos Que nos pueden involucrar Así que Un poco más de dinero Por el riesgo No es un día más Ok No lo voy a pensar No es un día más No es lo máximo Pero si no es un pitufo Allá vamos a mover Qué malo Facilidades que tienen uno Ya Ese es el carro, papá Ok Nada más es mejor que el diablo Es un 21-0-7 ¿Qué hacemos? Tú te llevas el carro Y me llevas la gala Ya deberíamos parando Vamos a la vuelta No guardo un pano a la ciudad Me quedé ajo frívolos 17 años Ciudadano cubano Mira a ver si lo demás Está bien Un momento, por favor Dime Estoy con un cliente ahora Hablamos después Sí, 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 sí Ya lo tengo todo listo Dentro de unos días Dale Dale un beso Chau Ahora Sí Buenas Rosévena Mi nombre es René ¿Usted qué desea? Habla sobre su auto ¿Mi auto? Mi auto está todo adaptado Por favor Ya lo sé Pero lo que le voy a proponer Nos puede beneficiar a los dos Paz Permiso Eres mi esposo Ah, encantado, señor Mucho gusto Bueno, usted dirá A ver cómo le explico Me dijeron que usted tiene un lado 2107 Que ya no tiene arreglo ¿Es así? Efectivamente Bien ¿Y ya le dio de baja? No me estoy preocupado por eso Porque imagínese Uno tiene muchos problemas Y se le va olvidando Mire, mire Si nos ponemos de acuerdo No va a tener que hacer nada ¿Y cómo es eso? ¡Así! En esta semana Me acabé un negocio nuevo Y te termino de liquidarlo a la moto Más te vale, Javier Porque ese no fue el acuerdo que quedamos Y ya estás pasado de tiempo Yo estoy armando un carro Con piezas de otro Y a veces hasta con inventos Si hasta le puse a Frankestén Hasta un apodo Así es No me puedo dar el lujo De comprarme uno nuevo Y para robarlo Necesito la propiedad La chapa Y la circulación Y tal vez me pueda quedar Con algunas piezas de repuesto ¿Y eso es legal? Por supuesto Usted sabe que la compra-venta Está autorizada Usted me vende Yo compro Me hace un poder Lo firmamos ante notario Y nos beneficiamos los dos Entonces Usted pasaría a ser El propietario De mi auto Con otro auto ¿No es así? Exactamente El carro que yo tengo Tiene el chasis Y la carrocería De 2107 Como el suyo ¿Qué casualidad? Pero yo sé que tú me vas a pagar Si no es de una forma Va a ser de otra Porque la plata De Cheo la mor Nadie la coge Para fumar andabia Con su andabia Con eso Te voy a pagar Te digo Tranquilo Que eso yo lo sé Verán ahí ¿Cuánto dinero Usted me daría Por la transacción? Mil CUC ¿Cómo? Mil CUC Pero ahora me gustaría Verlo Porque hemos hablado De todo Y nos ha enseñado Lo que usted tiene A ver si me conviene ¿Puede ser? Sí, sí Como no Venga conmigo Si está en el patio Venga conmigo Tiene exactamente Lo que estoy buscando Así que tiene usted La última palabra Pero Yo quisiera Pensar un poco Bueno, sí Piénselo Pero tengo un poquito De apuro Por un viaje Que tengo que hacer Puedo esperar No sé Un par de días ¿Sí? Mire Aquí tiene mi teléfono Llámeme cuanto antes Por favor Lo llamaré Gracias Espero su llamadita Sí Ahora la va pronto Lo sabéis, señor Ah, no chistó ¡Colta! ¡Movemos a los tres! Esto Me huele mal ¿Sabes? Porque ni siquiera Le preguntaste al tipo ¿Cómo supo lo del carro? ¿Eso no te llama la atención? ¿Eh? Mira, a mí lo que me llama la atención Es lo que tú le hiciste al carro ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible Mira, mejor cállate Cállate Que calladito Te ve más bonito Pero gracias a Dios Mira la vida Estoy vivo Y eso no me importa Rosita Fresita Está bien, chico Cállate Pero gané yo ¿Pero gané yo? Luis ¿Susher? ¿Tienes lo que te pedí? Cuando usted me ha pedido algo Y no se le ha dado tiempo, Daniel Yo nada más Le preguntaba No tiene por qué Responderme así Tan seriamente, compañera Yo soy seria Desde que nací Aquí tiene las características De los carros Las características también De sus propietarios Las chapas Y el día que se hizo la denuncia Revísalo A ver si está bien así Muchas gracias Le dije Muchas gracias Adiós Hay que hacer la jugada esta noche Que a la mujer se decidió Así que muévanse rápido De más tranquilo Eso está matado Mira ¿Y esto qué? Otro carro hecho chata René, brother Necesito un préstamo Me metemos un lío ahí Con una moto Oye Está la bobería Con la trompetita, viejo Le robaron la moto Con paro igual Le darás No lo he terminado Para él Pero igual ya me estoy moviendo En ese tipo Yo lo cojo Su carro no se ve en la pinta Su carro no se ve en la pinta Mira que te enseño Muchachito Y tú no aprendes Puedes ver las ironías De la vida A ver Aunque robalaron Tienes que escoger mejor La gente Con que tú haces negocio Venga, vuelve más tarde A ver qué podemos hacer por ti Me ha estado vendiendo El motor en cien mil baros Sí Así me gustan la gente a mí Rápida y legal Traba Esto es lo tuyo Javier se quiso hacer El listo conmigo Pero así son las cosas Acheo el amor Y nadie lo vuelvo Es para eso Entro activo Aquí está todo lo que me pediste Mañana te espero en la motoría La chatarra es casi tuya ¿Y lo mío? Hola Esperamos un poquito más o ya Hermano Ese tipo tiene una clase De guiña arriba Pero tiene desquiciado La del otro día Que estuvo desde Esa misma A mí me tiene Pensando en ella Vamos a dar un time Vamos a darle tiempo A que no se pueda levantar De la cama ¿Estás fría? Sí, sí, está riquísima Entonces te gustó todo Todo, todo Todo está Lo máximo Disfruta Que se lo que yo quiero Que tú disfrutes Gracias Gracias Mi amor Tú sabes que el otro día A mí me gustó lindísima No entiendo ¿Cómo la vas a comprar? Tú sabes que Una petición tuya Es como una hotel para mí Ay, qué rico Mi amor ¿Por qué te voy a acompañar A la cocina? Me estoy terminando A la cocina Vamos 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 Aquí está lo tuyo No te rías Lo que te vas a comer Viste No te rías Está riquísimo ¿Por qué? Sí, sí, sí Que rico Riquísimo 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 Me encantó Qué buena Pivo Dale a oreo Algado, dale Défro también Vamos 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 Señor, tope y al Tribe, que húbame, que vida, que hota el muro, no te pongo café caliente, hay que aprovechar un momento, vamos a cambiar, venga, 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 lo que les digo, venga por aquí. Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes el perro aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te doy, perra. ¿Eh? ¿Sabes a la gente que son infieles lo que le pasa? ¿Quieres verlo? ¿Qué bonito? Buenas noches, le hablo a la operadora 33. ¿Qué puede ayudarle? ¿Cuál es su emergencia? Voy. Ahora es a mí, por me acabe de robar el carro. Sí, un momento, por favor, calme. Se indica en usted el municipio del lugar donde se encuentra. Bien, usted no se preocupe, percibe el lugar derecho. En breve, la técnica patrullera avanza al lugar. El propietario es un hombre, Esteban Duqueña García. Y las características del carro, ustedes la tienen. Llevamos trabajando este tipo de delitos durante mucho tiempo y no tenemos nada. Yo quiero que se estudien esa información que está ahí y nos vemos por la tarde en una reunión aquí mismo. Quiero resultados, por favor. Me parece que todo está bien. Entonces firme, por favor. Perfecto. Aquí tienen su copia. Bueno, ya usted tiene lo que queda de mi auto. Y usted tiene su dinero. Ha sido un placer hacer negocio con usted, señora. Muchas gracias. Daniel debe estar a llegar. Espero que traiga buenas noticias. Ojalá, porque las mías no son muy buenas. Ojo, ¿lo esperaba más tarde? Sí, en eso habíamos quedado, pero es que ya pudo salir antes y decidimos pasar. René. A ver. Adelante. Gracias. 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 Oye, ya lo tengo todo. ¿Cuándo es la salida? Mira, Miguel. Este es el carro. Está en perfecto estado técnico, así que ¿qué? ¿Te gusta? A mí me gusta. ¿Y a ti? Sí, se ve bien. ¿Puede probarlo ahora? Por supuesto. ¿Bien? No, ve tú. Yo te espero aquí. ¿Tú has visto a Mabel hoy? Silvio, disculpa. Mabel tenía que salir a resolver un asunto personal. Como no te vio, me dejó el recado para que yo te lo diera y yo lo olvidé. No, no, tranquila. No pasa nada. Solo que pasé por el laboratorio y no la vi. ¿Hace mucho con eso, Miguel? Bastante. Parece buen muchacho. Focó un poco inseguro. ¿Por qué le parece eso? No sé, es que me da la impresión de que está tratando de impresionarla, pero no sabe cómo. Comprar un auto para impresionarme parece bastante exagerado. Yo me parecía una muchacha muy seria. A lo mejor es por eso que no se decide. Para mí la timidez no es una limitación. A mí me gustan los hombres tímidos. Pero le aseguro que Miguel no está enamorado de mí. Puede ser también por esa formación tan seria que no se decide. ¿Ustedes trabajan juntos? No. Tenemos profesiones muy diferentes. Si me lo permite, voy a tratar de adivinar su profesión. Así le demuestro que soy un buen psicólogo. Si quieren. A ver... ¿Alguna carrera de humanidades? Tiene una relación muy estrecha con la humanidad. Pero no con las carreras de humanidades. No me voy a decir que es científica. Los científicos casi siempre usan el que juega. Los usó un tiempo. Entonces... ¿Ciencias exactas? No. En realidad mi trabajo es bastante exacto. Pero tiene muchas variantes. Eso lo hace más emocionante también. No me lo imagino detrás de un microscopio. Pues mire que lo uso bastante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Entonces me rindo? Se ha rendido abierto. Ahí viene Miguel. Pero no me va a dejar con listrilla. Soy perito de criminalística. ¿Ah, sí? Pues nunca me lo hubiera imaginado. A propósito, es usted muy mal psicólogo. ¿Por qué? Miguel es mi hermano. Oye, oye, oye. ¿No, hola? No, que hola no. Baje el bafle. Tú no estás viendo usted en mi casa. ¿Qué es lo que te pasa? Mi casa es un templo y los templos se respetan, Javier. Así que aquí no puede haber Benevente. Mire, Miguel. Estos son los documentos del traspaso. Léalo bien. Si tiene alguna duda, me dice. Tiene una copia allá también para que la vea. Dicen que cuatro o menos más que dos, ¿no? Sí, claro. Gracias. Pasa, que yo te debo hablar. Pasa, que yo te debo hablar. ¡Aww! ¡Baja! 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 te voy a matar te voy a matar Javier no soy choco de amor Javier no, que pasa la gente te trató mal te dijo algo que no te gustó todo lo contrario pero es que no sé ese hombre no me gusta a ver no le gustó a Mabel o a la policía a ninguna de las dos pero no me das caso es que a veces mi trabajo me hace ver cosas donde no las hay a ti no te parece que esos dos como que se conocían muy bien pero aparte si se conocen que la notaria está facilitando los trámites Mabel ya la compraventa de carro es legal tú necesitas uno y ellos te buscan el que tú quieras sí, cómo no y te lo sirven a la carta sí, a la carta que tiene de malo que se ganen un poco de dinero gestionando lo que uno quiere mi hermano que los corredores de carros es verdad que nos facilitan las cosas pero no es legal ese hombre no me gusta no me gustó no me vas a decir qué te pasa tiene que ver con el dinero una fue la muchachita esa que trajo Miguel ¿cuál es el problema? ¿la conoces? no no la conozco pero me da la impresión de que la vamos a operar es policía calma 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 sí, calma todos los papeles están en regla además ella misma le dio el traspaso y dejó que su hermano lo firmara sí, pero tenemos que cubrirlo por si acaso ¿qué piensas hacer? ¿qué piensas hacer? si no pasa nada entonces seguimos ok entonces yo me voy a encargar de todos los documentos para que estés tranquilo Marte, vale me voy a encargar cuando me voy a encargar la me voy me voy me voy me voy a ¿Algún lío con la guada? ¿De cierta modo, sí? ¿El tipo se echó para atrás o qué? Pareció lo que metí en el motor y en la pared fue la tiza, ¿verdad? Hay que ser más pillo que yo para darse cuenta de que algo raro pasaba. Además, el carro que entra aquí sale como nuevo. No es nada de eso. Y entonces la operación se hizo. Y le voy a pagar su dinero. ¿Vuelvo? Bueno, ok. Ya vamos a parar, así que ahorralo. ¿No puedo decir qué pasa? Lo que pasa es que el tipo trajo una hermanita. Y esta hermanita es policía. Ay, mire, pero... Tranquilo. La pincha que yo hice es de un profesional. Eso no lo conviene nadie. A ver, eh. Tranquilo. Este carro estaba pintado de naranja. Está tan negocio de defender. Tiene que presentar los carros lo más lindo posible. Así tenga que pintarlo. Ahí está casi todo. Solo me preocupa una cosa. Para ti es lo que registro, ¿no? Exacto. Y eso sí no lo puedo desaparecer. Ahí están asentados todos los traspasos firmados por ti y por mí. Ese es nuestro único punto de vista. Miguel, yo necesito salir de dudas. Deja eso ya, Mabel, por favor. Y se enmascararon la pared de fuego con monoplásticos y hasta el tiempo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a tu muerte. ¡Abre, Javierlita! ¡Javierlita, abre! ¡Abre, que tú eres una mierda! ¡Abre, que tú eres una mierda! Estos cordones de soldaduras están más raros. ¿A dónde tú quieres llegar, Mabel? Tengo que informarle a mi jefe lo que está pasando aquí. ¿Qué? ¿Tú no te das cuenta de lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿No te das cuenta de que vas a embarcar a tu hermano, que lo voy a perder todo? Miguel, pero es que tú no entiendes que este puede ser un carro robado. Yo no puedo creer que tú no vas a hacer esto. Tengo madre. A ver, me duele verte en esta situación. A ver qué se me lo con su coche. ¡Miguel! ¡Abre! Permiso, jefe. Adelante. Siéntate. Es que necesito hablar con usted un momentito. ¿Alguna cosa en que estamos trabajando? Quizás. Te escucho. He estado haciendo una serie de averiguaciones por mi cuenta. Porque no quería molestar al equipo con un problema que es mío. Es sobre una sospecha que tenía. Mabel, nosotros llevamos muchos años trabajando juntos. Como tú misma acabas de decir, esto es un equipo. Y cualquier problema que haya, sea personal o profesional, podemos contar con los demás. No, no tenías razones suficientes para sospechar que había un delito. Y debiste venir a verme en cuanto ocurrió esa reunión con ese sujeto. ¿Y qué me aconsejas que haga ahora? No. Yo no te voy a aconsejar. Yo te voy a decir lo que vamos a hacer. Primero vamos a canalizarlo con la jefatura. Y después yo me voy a encargarte de reunir al grupo operativo. Y te aviso. ¿Tú vas a estar en el laboratorio? Sí, sí. ¿Y tú te aviso? A mí sí. Buenas. ¿Usted, René? Va a servirte. ¿Aprueba el examen? Es difícil suspender algo como lo que tengo parado delante. Qué bien. Laura, estoy buscando un carro. Me dijeron que usted me podía ayudar. ¿Yo? Sí. ¿Quién te dijo eso, amiga? Tranquilo. Yo soy prima de Raquel. Usted lo resolvió desde hace unos meses. ¿Me vas a dejar pasar o tú vas a hacer los negocios aquí afuera? La verdad no me acuerdo de tu prima Raquel, pero sí, pasa. Adelante. Mabel no va a continuar trabajando en este caso. La primer teniente Carla va a asumir su responsabilidad. Lo primero que vamos a hacer es traerla al auto para acá y hacerle un peritaje minucioso. Si ese peritaje diera positivo, Mabel, tu hermano va a tener que hacer la denuncia. ¿Qué pena me da todo esto? Oye, ninguna pena, ¿eh? Tranquila, que aquí estamos todos para ayudarte. Nos sumamos a eso. Bien, mientras se hace el peritaje, vamos a ir buscando los posibles vínculos entre este hecho y hechos anteriores. Te cuento. Conoce un hombre y él está dispuesto a comprarme un carro. ¿Y de qué carro estamos hablando? Yo le dije a él que él no quería una cosa muy grande, pero sí moderna. Porque como comprenderás, no voy a estar en una ruptura hoy y otra mañana. Bueno, entonces me da igual la marca. Puede ser un Peugeot, un BW, un Toyota. Pero lo que sí quiero es que estén con esta, por favor. Ven acá y hasta ¿cuánto estás dispuesto a pagar tu amigo? Eso no es una preocupación para él. Pero sí para mí. No te entiendo. Te voy a explicar. Este tipo tiene tremendo varo. Varo. Y además se va a pagar lo que yo escoja. Así que si tú me consigues uno, por menos dinero, vamos a la mitad de la diferencia. ¿Te cuadra? Déjame saber qué puedo hacer por ti, mija. Por mí. Por tu amigo. Ok. No te demores mucho. René Cisneros Bolaños, de 40 años, sin antecedentes penales. Este René es muy hábil. Yo pienso que está en sobreaviso desde mi visita. Daniel, hay que investigarlo más. Correcto. Una pregunta. El número de la charla, ¿a nombre de quién está? Pertenece a un lado a 2107, a nombre de Roselena Mariño. Lucía, vamos a entrevistar a esta mujer. A ver qué vínculo tiene con René. Bueno, entonces yo voy a poner en movimiento a todos los jefes sectores y a mi agentura para... Tranquilo, tranquilo, Daniel. Tranquilo. Me parece que me estoy viendo a mí mismo, por eso Fernando siempre me regañaba, siéndase. ¿No se ha terminado la reunión? Mabel, ¿sabes quién fue la persona que le recomendó a tu hermano ver a René? Sí, se llama Juan Luis. Lucía, entrevístalo. Posiblemente sea otra víctima. ¿Quién? ¿Y a él? Daniel. ¿Tú no estabas acurado? ¿Ya se terminó la reunión? ¿Avanza? Permiso. ¿Todo claro, sucede? ¿Todo claro, sucede? ¿Todo claro? ¿Todo claro, sucede? ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Cómo estás, mayor? Hace rato no he estado por aquí. Siéntate. Muchas gracias. Bueno, eso es bueno, ¿no? Eso quiere decir que tu sector está bastante tranquilo. Sí, eso es verdad. Bueno, ¿y entonces qué lo trae por aquí? Sí, mira, nos llegó la información de que el ciudadano René Cisneros Bolaño han dejado los pasos. ¿Y qué puedo hacer por usted? Necesito específicamente conocer cuáles son las personas más allegadas y si alguna de estas está vinculada con lo que es la pintura, la mecánica o la chapitería. Bueno, de momento yo sé que él compra y vende autos de vez en cuando. Pero nunca se le ha dado ninguna bronca ni ningún desorden. ¿Pero él se dedica a este tipo de trabajo? No, que va, mayor. Él se levanta y se acuesta como si fuera para una fiesta. Yo no creo que sus hermanos hayan visto la grasa gorda ni una sola vez, ni lejos de él. ¿Y le conoce si está vinculado con alguien de estas características? Realmente no, pero lo puedo averiguar. Bueno, lo voy a agradecer, ¿eh? Cualquier cosa, me avisa. ¿Cuándo es? A ver, bueno. ¿Y tú qué? ¿Pregunta? Sí. Buenas. Buenas. Es la casa de Roselena Mariño. Yo soy la esposa. ¿Y ella se encuentra? Sí, cómo no. Está salinando por la cocina. ¿Yo podría hablar con ella, por favor? Rosita, te busca la policía. ¡Ay, bucas, te confió! Déjame, tranquila. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¡Suéltame que estoy friando! ¡Me voy a quemar por tu culpa! ¡Asómate! ¿Qué fue lo que pasó, Abel? ¡Tandela! Hermano, el problema es que tú tienes un fanatismo con el oro y las cadenas y las mismas cosas esas. Yo no sé para qué. ¿Y a ti qué te importa eso? ¿No hay? Tranquilo, no pasa nada. Dime, dime, dime lo que tú quieres. Necesito quedar más enfarte de ahí. Pasa, que sea, póngase todo, póngase todo. Gracias. Mira, mira, él dice que nada, fuera el caso de descarga. Ah, mucho gusto. Claro. ¿Apareció? Bueno, es posible, ¿no? ¡Ay, qué bueno, Dios mío! Porque hoy ya me lo de este hombre. Trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo. ¡Ay, qué maravilla! ¡Una estera, una estera. ¡Ay, siéntese! ¡Póngase como! ¡Póngase como! ¿Póngase como? ¡Póngase como! ¡Póngase como! Bueno, un café no. Un cretito así. ¡Ah, sí! Un estrés con la entrada. Sí, pero un poquito. ¡Pero cola, cola o limón! ¡Cola! ¡Mira un limón! ¡Póngase como! ¿Póngase como! Póngase como. Bueno, imagino que vino por el problema del carro. Sí. Lo encontramos. A ver, le comento. Hemos encontrado un auto muy parecioso. hablé con juan luis y lo que le compró rené fue un polaquito a finales del mes pasado claro con él me dijo que iba a ser discreto y que iba a colaborar hasta que todos el documento que me dio la notaria todo parecía estar en feliz debo llevármelo para el proceso de investigación lo que lamento es el tiempo que perdí el dinero y el carro eso sin contar el enviante que le di a mi delito a mire en esa tarjetita están los datos de rené a ver el caso es el siguiente hemos encontrado un auto muy parecido al subido lo que pasa es que está pintado de otro color vengo a verlo a ver si usted lo puede identificar algún rasguño algún golpe no sé algún defecto que pueda tener este refresquito frío aquí no hay ánimo gracias algún defecto que pueda tener el carro un golpe o algo papi las sinticas rojas que le pusimos atrás sí 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 te pusimos que sabe para los malos obvio esto es como los días sí o no Sí, a principios de este mes se hizo la denuncia del robo de un polaquito. Ahí tienes todos los datos. Y la fotocopia del traspaso firmado por la misma notario, Ana Laura del Cor Ramírez, de 30 años y sin antecedentes penales. José, que parece que estamos hablando de una especie de organización, ¿no? Un equipito. Deben ser tres o cuatro personas. René, el notario, Ana Laura, uno que se roba los autos y otro que los transforma, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos a concentrarnos en Ana Laura. Si yo voy a hacer un cortejo de los traspasos que ha hecho Ana Laura, les voy a comparar con las fechas de los recientes robos de autos. Me parece bien. Gracias por todo. ¿Algo nuevo? Sí. Vino a verme una supuesta luchadora que quiere que le consiga un carrito moderno a un precio razonable. Gracias. ¿Y no será alguien de la policía? No lo creo. Lo que entró por esa puerta tiene más kilometraje que un Boeing. Y si lo es, igual nos conviene resolverle. ¿Por qué? Porque si es policía. Le vamos a vender un carro que lo pueden pasar por donde quiera. Y si no, igual nos conviene. ¿Qué tal? Positivo. Definitivamente es el lado que le robaron a Esteban. Hicieron un trabajo muy bueno para cambiar la iluminación del motor. Pero profundicé un poco con una pequeña piedra de esmería y logré encontrar el empate. De otra forma es casi imposible verlo. Me pongo una lupa. Hace unos minutos llegó Juan Luis. Ahora voy a proceder a perigarle. Muy bien, manténme estando. Perfecto. Tengo que hacer un poco más de dinero. Y nada, necesito guardarme por un tiempo. ¿En qué te metiste? Porque no quiero comer el rey. Es un lío mío, ¿eh? Lo que no se puede es que vamos a dar la media. Que nos pescamos un buen carrito y partimos 50-50. ¿Sirvió? ¿Y quién lo compra? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Este no me conoce? Y Ale, que te conviene entrar en mono. A los pies. René. Un individuo inteligente, manipulador, variable de carácter y posee habilidad para los negocios. Y entre sus más significativos vínculos se encuentran estos dos. Bernardo Izquierdo. Y Javier Calero. Esto no es todo simple. Hay una información que no he podido comprobar. Y es que posee un arma de fuego. La cual le presume mucho de ella. Y su ser me informa que no tiene licenciada. Estoy grave. Hay que ponerle seguimiento de inmediato y mantenme informado. Buenas. Buenas. ¿Usted es Raquel? Sí, sí. ¿Pasó algo con mi familia? No. El problema es con usted. Ah, ¿conmigo? Usted es la propietaria de un Fiat Porky. Sí, hay algún problema. ¿Algún problema con los papeles? Vamos a hablar de cómo y con quién hizo los trámites. Supongo que tenga guardados los documentos de traspaso, ¿verdad? Sí, 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 cómodo. Pase, pase, siéntese. Gracias. Yo le busco los papeles en serio. Súbelo bien, señor. Es el que le tengo el ojito echado. Es lo mejor, pero es un carro. ¿Cómo la? No hay más, ¿no? Está buena, señor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algún lío para abrirle? Para mí no te preocupes, que es un borracho. Oye. Según mi análisis, hay nueve coincidencias entre los traspasos que ha hecho la notario y las fechas de los recientes robos. Cuatro de ellas por accidentes de tránsito y cinco por baja técnica. ¿Tienen los nombres de los nuevos propietarios? Aquí va usted en las direcciones. Hay dos que tienen antecedentes penales, pero no coinciden con el delito que estamos investigando. No, buen trabajo. Oye, ¿cómo te vas con Daniel? Daniel es un buen compañero de trabajo, ¿sí? Pero me extrañas, ¿verdad? Siempre. Bueno, en primer lugar, el jefe de sector en donde vive Ana dice que llevo en el año una vida muy por encima de sus posibilidades reales y legales. A ver, Susana, ¿qué tenemos estos dos individuos? Bueno, de Javier Calero Martín, que es un experto soldador. Fue procesado por el delito de robo con fuerza y además fue compañero de celda de Bernardo Izquierdo Salabria, que también fue procesado por el mismo delito. Lucía, confecciona una orden de detención y registro. Vamos a proceder, Miguel. No, Miguel. No, no, no. Carlos, pero vienes y cierras el inmediato. Carlos, pero vienes y cierras el inmediato. Diríjanse de inmediato a Pastrana entre Juan Alonso y Concha. Repito, Pastrana entre Juan Alonso y Concha. Hay de ciudadanos. Los individuos están en el interior del vehículo. Quanto me responda, mi hermano. Luis Alonso y Concha. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Los ciudadanos fueron detenidos, precepten el lugar hasta que lleguen a la guardia operativa y realicen la inspección del peligro. Sí, buenas. Por favor, con ganas. No, no, gracias. Me comunico bastante. Hasta luego. Oye, a las nueve de minutos. Estoy ahí. Chao. Buenas, buenas. Ana. No, no. Yo soy la que limpia. Ahí está en el cuadro. La traigo a una orden de detención y registro contra ella. Haz un momentico y yo se la llamo. Pase. ¡Ana! ¡Ana! ¿Qué es eso? No es mi caña. No sé de lo que estás hablando. Me sentí que me iba a quedar en mi casa como una imbécil, ¿no? Ana Laura. Muy ingenioso de su parte. Yo no sé de lo que estás hablando. Tú sabes perfectamente de lo que estamos hablando. Conduzca. Real, la policía sabe de ti y de los demás delincuentes que trabajan contigo. Los hermanitas fue la que nos embarcó. No, te jodido. Tuve. No, te jodido. No, te jodido. No. No. correcto, correcto, vamos a comenzar el operativo, hay un hombre armado, peligroso, a su orden, compañero mayor, avance no tienes que haber venido con mi vida, todo estaba saliendo vencedor, te lo jodiste todo tu hermanita, recuerden utilizar el armamento no letal, en última instancia, luego mira, estas maletas que quedan aquí, son papel palomita no me van a joder, no me van a joder 0-0-0-3, situación controlada, hombre herido en el lugar, listo para evacuar correcto, evacuando ¿Cómo fue que te hiciste de esa arma? no, era un familiar mío muy cercano, se la robé de cuando fue enfermo, murió y siempre se dio por perdida, la verdad es que nunca pensé de tener que usarla pero le disparaste a un hombre que está en estos momentos gravemente herido imagínese, imagínese, la circunstancia, el momento, las casualidades los robos, las mentiras y los disparos no tienen justificación, René el Tribunal Provincial Popular sancionó por el delito de sustracción de vehículos de motor para abusarlos y actividad económica ilícita a Arturo Díaz Torres y a Pedro Pichardo Gómez a una sanción de dos y tres años de privación de libertad respectivamente por los delitos de estafa, falsificación de documentos y sellos y efectos timbrados de carácter continuado a Ana Laura Belcún Ramírez a una sanción conjunta de ocho años de privación de libertad y como sanción accesoria a la prohibición del ejercicio de su profesión por los delitos de falsificación, robo con fuerza, robo con violencia de carácter continuado y resistencia a Bernardo Izquierdo Salavarría y Javier Calero Martín a una sanción conjunta de quince y dieciocho años de privación de libertad respectivamente por los delitos de robo con fuerza, volvación y tenencia ilegal de arma de fuego disparo de arma de fuego, lesiones graves, falsificación de documentos de carácter continuado y atentado a René Cisneros Bolaños a una sanción conjunta de veinticinco años de privación de libertad resultaron recuperados nueve autos de paseo y una moto así como la cantidad total de veintinueve mil CUC y doce mil quinientos pesos ¿Cómo te sientes? Bien, solo que estoy un poco esperada Tranquila, lo tanto es que me es, me estás recuperando Sí, yo quería decir A ver, mañana vamos a comunicar Hay que salir trabajando Cuidado A ver, mañana vamos a comunicar